Hola amigos, bienvenidos a mi amantes de series turcas. Queridos seguidores de Magazine En Español, en este video os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofeo y vengo con un video sobre Ande y Kerem antes de pasar a mi video. Si te gusta lo que estoy haciendo no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta muchas. Gracias y sigamos en Chell Uno de los actores más conocidos del mundo de la televisión y el cine turco parece haber dado una gran sorpresa recientemente el famoso actor dijo que cambió todo su pensamiento después de verlas. Fotografías de Kerem Burin y Por primera vez hizo una declaración sobre este cambio en Chell y Kerem Burzin son conocidos como dos de los actores jóvenes más populares de Turquía y trabajado juntos en muchos proyectos especialmente su exitosa actuación en la serie de televisión. Sensal Cap los convirtió en una pareja ideal a los ojos de muchos fans sin embargo recientemente Ander Chell admitió que cambió todas sus ideas cuando vio las fotos de Kerem Burzin los detalles del incidente y las reacciones emocionales en Chell se convirtieron en motivo de curiosidad antes de dar más información sobre este cambio de Ander. Chell conviene explicar la evolución reciente de Kerem Burzin y el impacto de sus fotografías y bien Kerem Burzin ascendió rápidamente en su carrera. También se convirtió en un hombre muy conocido especialmente en el ámbito internacional Kerem Burzin que se dio a conocer con las fotografías y proyectos que durante este periodo viaja mucho para disfrutar de su propia vida y tener diferentes experiencias las fotografías valientes y de espíritu libre que tomó durante estos viajes despertaron gran interés entre un amplio abanico de seguidores muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo cuídate y música adiós música a